... ...el premio Bravo de Cine a Goya Producciones... ...por su documental Morir en Paz, de Andrés Garrigo. En pleno debate social y político sobre la eutanasia... ...que finalizó con su legalización... ...Goya estrenó un documental sobre las virtudes... ...de los cuidados paliativos para acompañar humanamente... ...a los pacientes en fase terminal. Andrés Garrigo, productor y director del film... ...es el fundador de Goya Producciones... ...dedicada desde hace años a la evangelización a través del cine. Morir en Paz, pero yo creo que entre nosotros... ...el jurado tenía otra cosa en la cabeza también... ...aunque no se diga, y es que era el 20 aniversario de Goya. Y tenemos detrás, pues, mucho trabajo... ...cientos de producciones para televisión, documentales... ...últimamente largometrajes... ...precisamente pasado mañana estrenamos uno... ...que es el de Tierra Santa, el último peregrino... ...en 40 cines de España. Tierra Santa está un poco de actualidad, como saben, tristemente... ...pero no hemos de olvidarla. Y también quiero decir que este premio es para todo el equipo de Goya... ...evidentemente, y que por cierto nos consideran ya... ...como una especie de referente de producción católica... ...yo no lo sé, pero nos contentamos con que con ello... ...con ese trabajo se acerque un poco más la gente a Dios. Muchas gracias a todos. Aplausos